Venimos de Misiones Posadas, el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y la idea justamente es en el marco del Congreso de Profesores de Geografía en Villa Mercedes y justamente de paso vinimos a visitar Córdoba. Fue una hermosa experiencia, llegamos hoy a la mañana y estuvimos recorriendo un poco la ciudad, ahora vinimos a recorrer acá un poquito la facultad, todo muy lindo, nos encantó. Una hermosa experiencia con el Departamento de Geografía de la institución acá que ya estamos planeando también tener relaciones en un futuro. Bueno, fue muy enriquecedora principalmente para todos nosotros conocer una carrera en otra provincia, también enriquecernos de diferentes experiencias, ya que cada una por ahí va aportando nuevas, tenemos novedades en cada una de las carreras y eso creo que enriquece mucho. ¡Gracias!